Hola amigos, esta bella pieza se llama Song From, a Secret Garden. Habéis visto que con la mano izquierda no voy haciendo acordes, pero con las notas que voy haciendo se puede formar un acorde, eso es lo que vamos a estudiar ahora. Tenemos tres bemoles en la clave, si, mi y la, si, mi y la. Bien, podemos estar en mi bemol mayor o en do menor, y de hecho en algunos momentos de la obra musical se va alternando ambas tonalidades. Bien, estamos en clave de fa para la mano izquierda, entonces tenemos, esta es la melodía, y en la mano izquierda tenemos do sol mi bemol, bien, do menor. Luego tenemos fa do la bemol, fa menor, fa menor con séptima, porque la séptima la tenemos aquí en la melodía, es mi bemol, la melodía también forma armonía. Entonces tenemos fa do la bemol y mi bemol, es fa menor con séptima. Lo hago en arpegio para que distingáis bien las notas. Fa menor séptima. Y luego tenemos si fa re, pues si bemol mayor, si bemol, si bemol, re y fa. Y yo duplico una nota. Si bemol mayor, y luego tenemos mi bemol, si, sol y re. Esa nota que está un poquito, no está muy clara, es un re. Mi bemol, si bemol, sol y re. Bien, esto es mi bemol mayor, séptima. Pues aquí en este compás estamos en mi bemol mayor, en la tonalidad, porque ese si bemol mayor es la dominante de mi bemol mayor. Esta es la tónica, pero la tónica con séptima, mi, sol, si, re. Y continuamos. Aquí tenemos la bemol, mi bemol, mi bemol y do, pues la bemol mayor. Podemos hacer do, duplicando el la bemol y fa do la. Bien, aquí no ponemos la séptima porque en la melodía es do, no es mi bemol como antes, es fa menor. Bueno, y aquí tenemos, aquí sí que pasamos a la tonalidad de do menor, pero claramente. Claramente porque tenemos, aquí tenemos la escala melódica de do. Ya sabéis que en la escala melódica se altera el sexto y el séptimo grado medio tono ascendente. Como el la es bemol, porque está en la clave y el si, al ponerle un becuadro sube medio tono. El la es el sexto grado y el si el séptimo. Por lo cual ahí tenemos la escala melódica de do. Y el acorde es sol. La dominante de do. Y la melodía es sol, sol, la si, re. Sol, re, sol, la si, re. Esa es sol mayor. Dominante de do menor. Acabamos con mi bemol y cuando falta una nota del acorde, pero el acorde puede estar incompleto. Pero como nos venimos de sol mayor, que es la dominante, pues indudablemente esto es do menor. Do menor. Sus notas son do, mi, sol. Un saludo, amigos.